El Ministerio de Educación Nacional ha entregado la información que registra en las entidades territoriales cómo va en sus instituciones educativas oficiales el nivel de inglés de acuerdo a las últimas pruebas de saber. Y Bucaramanga ha subido desde el año 2014 al año 2016, pasa de 53 a 57 en el puntaje y es el primero a nivel nacional con mejores resultados de pruebas de saber en el idioma inglés. Es un proceso, esto viene con una estrategia de Colombia Bilingüe en el municipio. El año pasado tuvimos 12 nativos extranjeros que vinieron a acompañarse a instituciones educativas oficiales a apoyar en todo el tema pedagógico a los docentes, a ayudarlos también en su proceso formativo. La Cámara de Comercio ha venido acompañando este proceso en el municipio de Bucaramanga incluso desde años anteriores. Estamos construyendo un proyecto conjuntamente donde ellos también van a poner unos recursos y desde la Secretaría de Educación también hemos logrado una alianza con el Consejo Británico ratificada en la visita que tuvimos en el encuentro que tuvimos liderado por el señor alcalde con el encargado de negocios del Reino Unido esta semana. Y bueno, esperamos poder tener más nativos extranjeros en el programa Colombia Bilingüe. Este año el Ministerio ha apoyado a las entidades territoriales que participamos del programa ampliando la entrega de material pedagógico a los grados desde el grado sexto hasta el grado once.